Mirá este golazo, por favor. Mirá este golazo, porque de este golazo se estaba hablando hace ratito, ¿no? Julio Valdivieso, centro gol, dice. Qué lindo, ¿no? Y tenés razón, Julio. Claro, no cualquiera le hace un doblete a Brasil, ¿no? Así es. Así es, querido Pablo. ¿Sos el único jugador boliviano que le ha hecho doblete a Brasil? Creo que sí. ¿Sí, no? Creo que sí. Sí. Había que revisarlo, pero vamos a llamar a Ernesto Rojas, que lo debe tener en la billetera el dato, pero... Ahora, toma en cuenta el tamaño del portero, ¿no? Ah, por eso en La Paz hay que patear al arco, profe. No hay que hacer centro, ¿no, Gonzalo? Claro. Esa Marcos, además, ¿no? Era aquel de Palmeiras, era Marcos. Sí, sí, sí. Un golazo. Y también era especialista en penales, ¿no? Claro. Estaba esperando el centro y se le va metiendo un golazo, ¿verdad? 2001 esto, ¿no? Sí. 2001. Mirá vos, cómo pasa el tiempo. Hace 20 años, Julio. ¡Oh!